Como parte de las estrategias para mejorar la infraestructura académica, el gobierno de Ecatepec inauguró un comedor escolar para que más de 1.200 alumnos complementen su educación a través de la sana alimentación. Estamos entregando este comedor aquí a las escuelas Margarita Maza de Juárez, José Fortís de Domínguez en sus ambos turnos y me da mucho gusto ver así a los niños contentos, comiendo, sanos. Y lo que vamos a estar haciendo como lo hemos venido haciendo es trabajar diario, así teniéndole sonrisas a los niños, trabajando en las comunidades, hoy de manera especial aquí en Guadalupe de Victoria entregando este comedor y bueno pues vamos a seguir trabajando intensamente. El comedor cuenta con tanque estacionario, pinaco, impermeabilizado, aplanado fino, herrería y equipamiento. Pues los va a beneficiar bien porque algunos niños se vienen sin comer a veces, entonces pues ya ahorita ya aquí están abriendo este comedor y ya los niños pueden disfrutar de los alimentos. Nos ayuda mucho por nuestros alimentos y todo, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, más por los huesos que nosotros que nos crecemos. Fortalecer la nutrición a los estudiantes se reflejará en sus calificaciones y en su desarrollo físico mediante la enseñanza del cuidado de la salud, por ello también llevaron una jornada de servicios médico asistenciales.